No interesa en qué momento hayas llegado Con tu llegada es que mi vida comenzó En el preciso instante de aquel primer encuentro Mi alma dormida, tu presencia despertó No interesa si fue idea del destino Cómo te trato, qué avenido, te ilizo Estás conmigo ahora y es todo lo que importa Felicidades a la vida y al amor Desde el momento aquel, mi vida es una fuente inagotable De amor por tu querer y mi pasado cruel ya lo borraste Que interesa en qué momento hayas llegado Con tu llegada es que mi vida comenzó En el preciso instante de aquel primer encuentro Mi alma dormida, tu presencia despertó Que interesa en qué momento tu llegada sorprendió Lo que interesa es que estás conmigo Te lo pido yo No interesa en qué momento hayas llegado Con tu presencia es que mi vida comenzó Contigo vi del pasado y todo lo que viví Como dice Manzanero, yo nací el día en que te conocí No interesa en qué momento hayas llegado Con tu presencia es que mi vida comenzó Óyelo bien y si la ves ¿Qué hacemos? Díganle ¿Qué cosa? Que yo me muero por su querer ¡Anda! No interesa en qué momento hayas llegado Con tu presencia es que mi vida comenzó Y así te se lo pico No interesa en qué momento hayas llegado Que no me importa en qué semana Cual fue la fecha del año No interesa en qué momento hayas llegado Si tu amor rompió por completo Mi tristeza y mi dolor No interesa en qué momento hayas llegado Después que pase este mambo Te sigo cantando amor con el mismo sabor Y si tú sabes que te quiero mami Ya negaste, quédate, no te me vayas No te vayas Con tanto amor que te tengo Te juro que esto no falla Ya negaste, quédate, no te me vayas No te vayas Si hasta envidia nuestro amor Porque lo nuestro está en calla Ya negaste, quédate, no te me vayas No te vayas Por si llego a la vejez Mamita nunca te vayas No te vayas Gracias por ver el video.